Hola que tal yo soy Luis de Lugetecroservice como están VIP guests y queridos amigos de Facebook y todos Todos ellos que aún no se suscriben que están esperando, si esta información está siendo útil Que tienen que hacer suscribirse, el día de hoy de que vamos a hablar De cuando se te atoró la puerta, de las trocas Ford Ok que Satori no se quiere abrir, que se zafó, que está batallando de eso vamos a hablar hoy Pero aquí es lo que tienen que hacer ustedes, si se están beneficiando con estos videos, suscríbanse No les cuesta absolutamente nada, totalmente gratis Si ya están suscriptos, de favor les pido ayúdenme a incrementar la membresía de mi página de YouTube Ok, bueno aquí les voy a contar un detallito de este cable, este cable, están viendo el cable este Este ya lo reemplacé por estas partes Ok, por estas partes, ya están viendo aquí Es fácil Hay que quitar esto, que como se quita esto, ahí les va Con mucho cuidado Uno, dos, tres Tres Uno, dos, tres Cuatro acá abajo Y listo, sale esta pieza Así de eso, pero para quitar esta pieza de arriba Hay que quitar dos más que tiene acá arriba A presión nomás entran así, es todo lo que tienen que hacer Dos de arriba Salen, sacan los dos de arriba y sale Ok, así de fácil Ya nada más está de atorar esto Aquí donde va, no tiene chiste No tiene chiste, ok El chiste es Abrir la puerta Ok, ya que la abrieron A cambiar las piezas Aquí lo más importante son las partes estas Que las venden y no son caras Ok Ahí nos vemos Raza Hasta la próxima Bye